Espero que ya no me pueda escuchar Malas calificaciones me van a matar No quería reprobar Pues la saquecero, no sabía en lo que me estaba metiendo Diagro es lo que yo quiero Te prometo que esto es temporal Las tiro al basurero, escuché que el avión pasó lento La chaca me cayó del cielo No pude reaccionar y me aventó la chancla De ella nadie se salva Corro y siento que vuelo, estaba acorralada Y me aventó la chancla, de ella nadie se salva Escapo como puedo, pero caí golpeada El profesor llama, mientras tú solo jugabas Su hija está reprobada, te fulminó con una mirada Piensas que soy malvada Y te persigo corriendo Buena puntería yo tengo Corre ya por tu vida, bala Mejor ponte a estudiar Vas a acabar como un criminal Puedes correr pero nunca escapar Ya me la quité del pie Y le aventé la chancla De mí nadie se salva Buena puntería tengo Vas a estar castigada Y me aventó la chancla De ella nadie se salva Escapo como puedo, pero caí golpeada ¿De qué pongo? Nena, para el video cada vez que vas a hacer eso ¡Gracias! ¡Gracias!